Estamos felices, felices y emocionados porque ya se viene el gran día amigos, aquí los esperamos a ustedes y a todos los que nos están viendo. Ya saben que esto es un evento que está abierto a todo el público y es para convivir y celebrar. Y justo ahorita que estamos en el día de la televisión, pues en Televisa Veracruz, en nuestro estado de Veracruz seguimos creciendo. Y miren, estoy justo en las instalaciones de la plaza donde va a ser nuestro nuevo, nuestras nuevas instalaciones. Así que les cuento, esta es la avenida 9, entonces en la mañana ya les comentaba en Vuelve a la Vida que podemos entrar por la avenida 1, que es la avenida principal de la ciudad de los 30 caballeros, o también por la avenida 9, que es igual una de las más concurridas porque esta es la zona de San José y aquí bueno, se pueden venir echar un café, pueden venir al restaurante, a la iglesia, a todos lados, entonces pues ya aquí tenemos la entrada. Entonces vénganse para acá en imágenes de mi compañero, compañero Emanuel Herrera y es que van a venir por todo este pasillo por el que vengo caminando. Ya saben aquí llueva, truena, relampague, aquí vamos a estar seguros porque hay techo y vamos a estar muy contentos. Entonces vamos a caminar, aquí miren es rapidísimo, por eso lo hacemos en vivo. Ya también nuestros patrocinadores están llegando, estamos muy emocionados. Va a estar Chica Palá en vivo, va a estar Revolver, vamos a tener muchos eventos. Y bueno, aquí ya ven que tenemos una escalera y bueno, por esta escalera va a ser por la que van a subir y por eso quería mostrárselos porque pues es un centro comercial y uno se puede llegar aquí a confundir de escalera, de ventana, de puerta, pero ya por eso les estoy explicando. Y aquí van a subir y bueno, ya van a ver toda la magia que tenemos preparado para ustedes, pero mientras tanto no quiero pues hacer que esa magia se pierda. Les voy a mostrar la fachada, entonces bueno, aquí ya les decía que son las escaleras donde ustedes van a estar subiendo el día de mañana, muy emocionados para abrazar a Julio, a Mariana, a Jaime, a Cherry. Imagínense familia, vamos a estar todos reunidos por fin aquí en nuestra segunda casa en las altas montañas. Y vean, estas son nuestras instalaciones, estamos súper contentos, miren, ahora sí que una probadita, pero mañana, mañana va a estar a lo grande. ¿A poco no Julio, ya estás emocionado como yo?